Jorge Abbott es el nuevo fiscal nacional. Queremos analizar este tema con el exfiscal y abogado, ahora de Ciudadano Inteligente, Carlos Hidalgo. Abogado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, Marta. Bueno, ustedes son creyentes en el caso Penta y SQM. Desde ese punto de vista, ¿cómo reciben esta nominación de Jorge Abbott como fiscal nacional? Vamos a analizar unas declaraciones que él hizo también. Bueno, nos parece que es una persona que reúne características de imparcialidad respecto de la investigación. Si bien él actualmente es director ejecutivo nacional del Ministerio Público, eso da un indicio de que al menos se mantendrá en la línea de lo que se ha hecho hasta el momento por parte del actual fiscal nacional, Sada Chaguán, que es efectivamente realizar una investigación a fondo respecto de estos hechos. Eso se conjuga con las declaraciones que ya ha prestado respecto a que se inhabilitaría respecto de la tomar a cargo en la investigación de Penta y SQM Corpesca, en atención a una relación de parentesco que tendría con el exministro Moreno. Y en ese sentido, si bien como señaló, no está legalmente obligado a realizarlo, sí en atención a que las causas que toma el fiscal nacional como propia son para garantizar la autonomía de las mismas y la independencia de la investigación. En este caso, como podría verse perjudicada la investigación en ese sentido, él decide señalar anticipadamente que en caso de ser fiscal nacional daría un paso al costado. Bueno, ¿y qué le parecen a ustedes las declaraciones que había hecho hace un tiempo en un foro universitario y que fue bastante polémico? Esto es, antes de esta presentación, mucho antes. Él dice en este foro universitario respecto a los casos de financiamiento irregular de la política, dice, si se hubiera ensincerado esta mala práctica que estaba generalizada, probablemente hubiera tenido una solución que desde el punto de vista penal no tendría una trascendencia mayor. ¿Qué alcance tienen estas declaraciones? Me imagino que se está refiriendo en ese sentido a las penas probables que por cada uno de los delitos tomados aisladamente tienen las formalizaciones que se han hecho en los casos PENTA, porque en algunos de esos delitos efectivamente tienen bajas penas. Sin embargo, no lo tomo como una señal de que eso vaya a influir negativamente en el desarrollo de las investigaciones. Recordemos que las investigaciones las están realizando autónomamente, bueno, si bien a cargo del fiscal nacional las están realizando efectivamente los fiscales Gajardo, Norambuena y Arias. Y ellos acuciosamente han realizado o desarrollado esta labor investigativa y efectivamente se han solicitado las formalizaciones de las personas que se estiman que podrían tener participación en los delitos, se han solicitado medidas cautelares y en ese sentido nosotros hasta el momento nos declaramos conformes con esa actividad investigativa. En ese sentido eso no va a variar con la denominación del fiscal Abbott, ya que tampoco puede influenciar en ese sentido a los fiscales que efectivamente están realizando la investigación para dejar de investigar o mitigar o minimizar las investigaciones que ya se encuentran en curso. Por ejemplo, si se constata que estas conductas que, digamos, de a una tienen bajas penas, en forma reiterada tienen penas mayores. Por supuesto, y de hecho por eso se solicitaron las medidas cautelares originalmente solicitadas, que son prisiones preventivas o arrestos o privaciones de libertad parciales o totales domiciliarias y estas han sido concedidas en algunos casos por parte de los juzgados de garantía ratificadas por la Corte de Apelaciones, aunque de esas han ido variando a lo largo del tiempo producto de efectivamente el paso del tiempo y se ha estimado que no eran necesarias unas de tanta intensidad, sin embargo se mantienen diversas medidas cautelares que significan el arresto domiciliario total o parcial. ¿Esto no significa que el nuevo fiscal nacional comparta la llamada doctrina Escobar? No, no tiene nada que ver una cosa con otra. La doctrina Escobar puede compartirla o no puede compartirla el fiscal nacional. Lo que pasa es que no puede influir en los fiscales que efectivamente están realizando la investigación para que ellos la adopten y dejen de realizar formalizaciones cuando ellos estiman que es conveniente de acuerdo a los delitos tributarios que se han formalizado producto a su vez de las querellas que se han realizado por impuestos internos. Bueno, el nuevo fiscal ya ha dicho que no va a inhabilitarse los casos Penta de CQM por las razones que ya conocemos. ¿A quién debería delegar la investigación que llevaba Sabas Chaguán? ¿Debiera quedar en manos de los fiscales que están a cargo también trabajando con Sabas Chaguán? Sí, yo estimo que las investigaciones que han realizado los fiscales Gajardo Norambuena y Arias hasta el momento han cumplido con los estándares de objetividad por un lado y de acusosidad por otro que dan garantías de que van a seguir siendo de esa forma. En ese sentido yo creo que deberían nuevamente radicarse en estos fiscales o eventualmente en algún fiscal regional a cargo nominativamente de la investigación pero que siga realizándose por parte de los fiscales ya señalados. Ahora, en este caso, ¿a usted le hace ruido, abogado, que sea primo del ex ministro de Relaciones Exteriores? Porque son primos en quinto grado, creo que comparten un tatarabuelo en común. ¿A usted eso le parece que debería convertirse en una militación finalmente? No, me parece que es el tema menos relevante de todas las otras exposiciones que realizó el señor Abos. Es decir, centrar el tema de la elección del fiscal nacional en que es primo o no de una persona que tiene relación con un grupo económico respecto del cual, como ya señaló, si es que para no levantar suspicacias se va a inhabilitar, aunque no esté obligado a la ley, me parece que es poco relevante o menos relevante que los otros puntos que son, por ejemplo, transparencia en el uso de los dineros, relaciones internas dentro del Ministerio Público de los trabajadores, investigaciones en las zonas extremas realizadas por parte de la Fiscalía o algo que llama mucho la atención de la ciudadanía que es la falta de efectividad en las investigaciones. Claro, porque finalmente, claro, nos hemos centrado mucho en los casos de CQM, Penta, pero que es por lo que la Fiscalía está destacando en este minuto y por lo que tiene una alta estima en la población. Sin embargo, dentro de las encuestas aparece muy mal evaluada porque al ciudadano común, cuando le roban, su delito termina en nada. ¿Cómo debiera, como exfiscal, en qué debiera cambiar esto con esta nueva mano que llega ahora? Bueno, debería, actualmente las causas en general, en casi todas las fiscalías, las causas que llegan por robos, por ejemplo, en que hay imputados desconocidos, usted le entró a robar a la casa, llegó, se dio cuenta que le habían robado y no hay algún indicio respecto de quién podría haberlo realizado, llegan directamente a una unidad que se llama TCMC, Transmitación de Casos Menos Complejos, y ahí que están a cargo, imagínense la cantidad de causas que son, y están a cargo simplemente de uno o dos fiscales, que no son efectivamente quienes hacen una revisión exhaustiva de cada una de las causas, como para, por ejemplo, poder hacer una relación entre distintas causas que puedan llevar a un modo superando y común, por ejemplo, para realizar una investigación más detenida respecto de esos casos, o, por ejemplo, tener una comunicación más directa con la víctima para ver si podemos efectivamente, o se puede recabar más antecedentes para, digamos, poder llevar adelante esa investigación y obtener buenos resultados. Sino que ese sedazo, esa primera revisión que se hace de esta causa, se hace por personas que no son necesariamente ni siquiera abogados. Son personas que son funcionarios, que, digamos, que son muy esforzados y, digamos, que tienen una vocación para estar dentro del Ministerio Público, pero que lamentablemente no tienen a veces los conocimientos necesarios como para poder hacer estas relaciones entre causas. Y eso, por ejemplo, es algo que incide directamente en que haya una alta tasa de archivos en las causas. Abogado, finalmente, ¿por qué usted, no finalmente, porque vamos a seguir conversando, pero por qué finalmente cree que Jorge Abbot llega a convertirse en fiscal nacional? ¿Qué lo lleva? ¿El discurso que dio hoy día ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia? ¿Algún acuerdo previo o, finalmente, los atributos? Porque hoy día, durante el discurso, prácticamente les dijo a cada uno lo que cada uno quería escuchar. Bueno, recordemos que este fiscal nacional que se elige hoy día va a durar ocho años en su cargo. Es decir, me imagino que tiene que haber un poco de todo en la decisión de la elección. Claramente es una persona que tiene una trayectoria, que fue fiscal regional de la quinta región, que realizó una buena gestión ahí, que actualmente se desempeña en el Ministerio Público como director ejecutivo nacional y, por lo tanto, tiene un conocimiento de la institución, en primer lugar. En segundo lugar, dio luces respecto de qué va a significar su gestión durante los próximos ocho años, que es mejorar, efectivamente, la tramitación de las causas, poner énfasis en algunos tipos de delitos que se están desarrollando en diferentes regiones para poder obtener mejores resultados, como la región de la Araucana. No hay que hacer nuevas investigaciones, a no ser que no sean ya presentadas por otros organismos. Respecto a usted, dice... ¿De delitos, por ejemplo, relacionados con financiamiento político? Ah, lo que pasa es que... Porque con eso ya tenía varios votos ganados. Sí, por supuesto. Sin embargo, hay que recordar que si se realizó una votación pensando en eso, yo creo que el voto está mal emitido, porque finalmente él da unas directrices, pero él no puede dar instrucciones específicas a cada uno de los fiscales respecto de cómo tiene que desarrollar su actividad. Y en ese sentido, estoy seguro que llegando una noticia crimine a un fiscal respecto de que se está cometiendo un delito en ese sentido, él va a desarrollar la actividad que tiene que realizar, que es, efectivamente, investigar y determinar la participación de las personas, o, digamos, de las personas que aparecen como imputados, o, eventualmente, investigar los elementos que puedan desechar esa imputación. Respecto también a los casos vinculados a políticos, mucho se cuestionó a la Fiscalía actual de las filtraciones, y él prometió poner mano dura respecto a las filtraciones porque no podían seguir ocurriendo. ¿A qué atribuye usted las filtraciones? ¿A quién las podríamos pensar? ¿Y cómo se pueden parar? Lo que pasa es que las filtraciones no sabemos a ciencia cierta si se producen dentro de la Fiscalía o respecto de todos los otros intervinientes que también tienen conocimiento de la información que está en la carpeta de investigación. En ese sentido... ¿Es una promesa, digamos, vacía? No, me parece que se puede tomar medidas internas para evitar que eso salga desde dentro de la Fiscalía, pero no se puede evitar que las filtraciones vengan desde los otros intervinientes, y en ese sentido, poco se puede hacer respecto de ese punto. Se puede tomar medidas internas para evitar que surja desde la Fiscalía, pero no para que... Digamos, no se puede evitar que surja desde los otros intervinientes. Ahora, usted abogado se salió de la Fiscalía, es exfiscal. ¿Por qué tomó esta decisión y qué debiera pasar para que no sigan saliendo fiscales? Porque su caso no es el único y hay pocos fiscales. A ver... El trabajo de fiscales es súper sacrificado. Yo estoy súper contento de haber sido fiscal y tengo mucho aprecio por la institución. Sin embargo, creo que hay elementos que eventualmente dificultan un poco el trabajo de fiscal. Desincentivan. Desincentivan como, por ejemplo, es el tema específico que se habla mucho, que es de la carrera funcionaria. Carrera funcionaria que no solamente signifique, digamos, pasar años de servicio, sino que también que tenga en base antecedentes objetivables de mérito de las personas que puedan subir en sus cargos. Evitar este tema de... Que originalmente no debía darse, pero que transparentando la cosa sí se da del amiguismo al interior, porque hay muchos cargos que se nombran que dependen no del fiscal regional o del fiscal nacional, y en ese sentido, claramente, teniendo a dos personas con las mismas o supuestamente las mismas características y cumpliendo los mismos requisitos, se prefiere una persona que es más cercana, y en ese sentido se van conformando grupos de poder al interior. Y eso yo creo que no le hace bien a la institución y que debería haber un sistema más de mérito para poder impulsar esta carrera. En ese sentido, eso es un lado. El otro es que es el sistema o el tema de la gestión, de la interacción con la policía. Hay muchos temas que están pendientes, que no se han solucionado desde el inicio, o digamos, que se han ido generando desde el inicio y que en la última administración de la fiscalía de los últimos ocho años con el señor Sáenz Chaguán no se han... o no se ha visto una mejoría. Y en ese sentido, creo que ese, en general, ese es el desincentivo que existe o el incentivo que existe para dejar de ser fiscal. Bueno, este es el tercer fiscal nacional que tiene la historia de Chile. Han pasado 16 años, 17 comienzan ahora. Es un sistema relativamente nuevo como para hacer las intervenciones que se vengan a necesitar. Usted me decía, hay una difícil relación con las policías que están investigando. Él también, dentro de su alocución, delante de esta comisión, planteó la necesidad de mejorar la inteligencia, sobre todo en la Araucanía. ¿Cómo se hace eso? Especializándose, tanto los fiscales como las policías. Se da mucho, por lo menos en las unidades que son territoriales, en las unidades de las policías, me refiero, de carabineros o de la policía de investigaciones, que hay personas que son muy jóvenes que vienen recién ingresando a la institución y que esas unidades presenten una alta rotación de funcionarios. Por lo tanto, los alcanzan a conformar grupos de trabajo que tengan una relación directa con los grupos de trabajo, a su vez, de la Fiscalía. Y en ese sentido, ahí yo creo que se genera una descoordinación. En principio, al inicio de la reforma, puede haber habido también una pugna de poder, quizás por el desconocimiento de la función de la Fiscalía y la función de, a su vez, de las personas que trabajan en la Fiscalía, de la función de los carabineros y de la policía de investigaciones. Sin embargo, yo creo que eso ya está superado. Entonces, ahora lo que resta es cohesionar grupos de trabajo, especializarlo y mantenerlo. Porque, como les señaló, la alta rotación que existe respecto de las policías incide en que haya que estar constantemente generando nuevas instancias para reforzar las formas de trabajo que tiene la Fiscalía con las policías. Ahora, ¿era el mejor nombre que había dentro de la esquina que había elegido la Corte Suprema? Mire, me parece que es uno de los nombres que eran posibles candidatos que estaban mejor preparados. por el hecho de haber tenido una experiencia al interior, en primer lugar, de la institución. Una preparación, además, o una experiencia como fiscales regionales, que es claramente un anticipo, o digamos, es el equivalente a administrar una Fiscalía Nacional en escala. En ese sentido, creo que es importante que las personas, o me parece que las personas que habían sido fiscales regionales, o eran fiscales regionales en el momento de la postulación, corrían con una mejor ventaja respecto de los otros candidatos. Eso por un lado. Y en ese sentido, creo que el señor Abbott, producto de la experiencia que tenía, como ya señalé, era un muy buen candidato para asumir la Fiscalía Nacional. Dentro de los cinco que había, fue aparentemente el único que no se reunió en forma privada con senadores. ¿Es esa una buena señal? ¿O debería transparentarse en el caso de que se reúnan? Yo creo que debería generarse una instancia, además de la intervención que tuvo hoy día a la Comisión de Legislación y Justicia, debería generarse otra instancia más en que previamente los candidatos pudieran dar a conocer directamente a quienes son las personas que lo van a elegir. ¿Pero le parece bien que sea en una casa a la hora de comida, por ejemplo? Bueno, no me parece adecuado, pero tampoco puedo hacer los juicios de valor respecto a esas personas, porque claramente buscaba un objetivo que es ser fiscal regional y me imagino que tenían buenas razones para hacerlo. Sin embargo, claro, de cara a la ciudadanía no es algo que se vea correcto. Perfecto. 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 Perfecto.